Al realizar la supervisión de los programas del bienestar en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, lo quieran o no, los fifís y los conservadores, el próximo lunes, cuando inicie el ciclo escolar, habrá libros de texto en todas las escuelas del país. Además, señaló que su gobierno seguirá apoyando a los maestros para que tengan mejores sueldos y prestaciones, mientras que para los estudiantes seguirán las becas y el programa La Escuela es Nuestra. Los corruptos, conservadores, fifís, no quieren que se entreguen los libros, ya hasta metieron amparos, también apoyados por jueces, magistrados, ministros deshonestos. Nada más que el lunes que reinician las clases en todas las escuelas. Creo que solo van a quedar pendientes tres o cuatro estados de los 32, pero en todas ya van a estar los libros de primaria, libros de texto gratuito. En tanto, este viernes 25 de agosto, en Mérida, Yucatán, dirigentes de cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil pidieron al gobierno del Estado utilizar los libros del ciclo escolar anterior y no distribuir los nuevos textos que hizo la Secretaría de Educación Pública y que están en litigio.